Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a hacer un maquillaje con un delineado romántico Pero esta vez el delineado va a ser un poquito... Como que tiene que llamar un poquito la atención para que pueda lucir Y bueno, vamos a empezar Yo todavía no he aplicado base Solamente me puse un poquito de primer, nada más en el rostro Voy a estar aplicándome esta base para sombras Que es el de Urban Decay Voy a estar utilizando este cuarteto de Colourpop Pero no voy a tomar todos los colores Solamente voy a estar aplicando un solo color Y va a ser este que es un poco naranja Bueno, recién voy a utilizarlos Voy a... Ay, espera, se me cae Este color Voy a estar utilizando Y este se llama Kennedy Es un color mate Lo voy a estar aplicando con los dedos Porque batallo un poco con las brochas No sé si mis brochas estén malas Porque siempre que quiero aplicar con las brochas Como que siento que no aplican bien Vamos a aplicar aquí De esta manera Ahora sí Lo voy a estar aplicando en el párpado móvil Este color Lo voy a estar utilizando con una brochita Y lo voy a aplicar a toquecitos de este color Ok Ven, es un color bien suave Y lo voy a aplicar solamente a toquecitos de este color Voy a tomar otra sombra Este es un color marrón Este se llama Cornelius Este También es mate Voy a aplicar un poco Lo que es en la cuenca Para poder Este Difuminar un poquito Este color que hemos aplicado Que es el color clarito Pero como Como por sí Ustedes pueden ver Es un color un poquito oscuro Entonces no quiero Aplicar en exceso Así que solamente vamos a aplicar Un poquito Nada más De este color En la cuenca Al menos para que se pueda Para darle un pequeño contorno A nuestro párpado Entonces vamos a Aplicarlo ahí Vamos a Vamos a ayudarnos Con un pedacito de cinta Puedes utilizar una cinta La que tú quieras Pero yo en mi caso Utilizo la que es de Es de papel Se me hace más práctico A la hora de Querer este Romper La cinta Se me hace más práctico Ok Lo puedo hacer con las manos Vamos a A llevar La cinta Con la dirección Así No exactamente Acá arriba Porque no quiero Que los ojos Luzcan como que Bien así Aunque bueno Si tú quieres hacer Que los ojos Luzcan como que más Más este Como les digo Como que más así Yo lo estoy haciendo Más extendido Pero En el caso que tú Quieras hacerlo Más así Este Así por ejemplo Miren Más este Pegado Lo que es A donde termina La ceja Ok Vamos a hacerlo Así Para no complicarnos Lo voy a hacer De esta manera Vamos a Ok Más arriba Porque esta ceja Esta ceja La hice un poquito Más larga Creo Bueno Ahí Te recomiendo Que lo hagas Con gel Pero si es que No tienes gel Hazlo Con lo que tú Tengas Yo si es que Encuentro gel Lo hago con gel Porque ahorita No sé dónde Está mi gel Pero es que Lo encuentro Utilizado Como mi gel Está un poquitito Seco Voy a utilizar Un poquito De este serum Que compré En farmacia Este es otro Hoy día Vamos a utilizar Ese Voy a merecer Solamente Un poquitito Nada más La brocha Para que no se me vaya A huar demasiado Tampoco El gel Y voy a utilizar Este Este es de MAC Que ya lo tengo Bastante tiempo Que lo utilizo Y ya está Miren Ya está viejito Y voy a Utilizarlo De esta manera Ven casi Al menos Ahí puedo recuperar Gel Ahora Depende de ustedes Cómo quieran Hacer su delineado Si es que Ustedes lo quieren Más Este Sencillito Y ustedes Lo pueden hacer Más sencillo Pero estoy agarrando Un poquito Gel De poco En poco Bueno chicas Ya fui avanzando Este ojo Y como pueden ver Hay un detalle Ahí Que es un pequeño Corazoncito Pero este Corazoncito Está como que Con el mismo Sticker De este fondo Y hace que con la luz Refleje Y con el sol Y eso Se va a ver bonito La verdad Y bueno Depende de cada uno Si es que lo quiera poner o no Pero yo fui avanzando Un poco Ahora que ya tenemos El delineado Que hemos hecho Vamos a retirar Lo que es El Ay espérenme Que acabo de mover Acá Voy a estar utilizando Este delineador Solamente Bueno aquí ya está Todo perfecto Solamente que Voy a jalarle Para que termine Bien en puntita Esta parte Ahí nada más Ahora vamos a utilizar Un pedacito Un poquitito De pegamento De pestaña Nada más Vamos a ponerle Aquí Para que se note Esta parte La puedes omitir No necesariamente La tienes que poner Bueno yo tengo El sticker Acá chiquitito Ustedes vieron Lo que he batallado Yo para poder Recortar Este pedacito De corazón Vamos a Ubicarlo Aquí Mira Ahí Con un poquito Nada más de pegamento Porque no hay necesidad De que pongas Mucho bien Ahí está Ahora Eso se va a ver bonito Con el sol Con que le de la luz Por eso que yo lo hice Lo más chiquitito Que sea posible Para que no se viera Tan exagerado Y bueno Vamos a Bueno Voy a estar utilizando Estas pestañas postizas Que son de Melia Lashes Son bien bonitas Estas de acá Pero lo que hice Con estas pestañas Fue cortarle Un poquitito Porque a veces Como que molestan Un poco las pestañas A la hora que te las vas a poner Entonces vamos a recortarle Un poquitito Solamente Las puntitas Porque a veces Las puntitas Son las que más Incomodan A la hora que Como yo quiero Mis ojos Que luzcan grandes Aparte bueno Hoy día Si me puse Lentes de contacto Voy a estar utilizando Este lápiz Que se llama Dodo Y es contra el agua Y quiero que los ojos Luzcan grandes Para esta ocasión Vamos a ponerle Este color Este es contra el agua Y eso es lo que me gusta Este lápiz Que es contra el agua Vamos a hacer Que nuestros ojos Luzcan grandes Ahora le voy a estar Poniendo Este Crayón de NYX Pero este solamente Lo vamos a ubicar En esta zona Ahí Vamos a difuminarlo Un poquitín Ahora sí Vamos a poner Las pestañas ¿Ok? Estas pestañas Son bonitas Porque estas pestañas Ayudan a que La mirada Luzca como que Más abierta Más despierta Entonces vamos a Poner Estas pestañas A ver Ok Ahora voy a Volver a utilizar Este delineador Pero solamente Va a ser para que Para la parte De acá De la línea Taparla Para que pueda Lucir Mejor Y esa parte Ahora sí Ay 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 Bueno Ya se me cae la sombra Yo le puse Este color Aquí abajo Pero no luce Exactamente igual Porque no tengo Nada de 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 prebase Para sombra Ni nada Así que voy a Hacer primero Mi rostro Para poder utilizar Este color Para que al menos Pueda lucir Algo parecido Solamente base Por ahora Voy a utilizar Un color Que sea más clarito Para el lagrimal Así que voy a estar Utilizando Este de aquí Que se llama Cream pair Lo voy a utilizar Con una brocha Que sea un poco Más redonda Y como yo puse Mi jumbo blanco Entonces vamos a Ponerlo ahí Encima Para que Se pueda Como que Quedar bien Ahí Prensado Vamos a ponerle Ese color Aquí Así Aquí Ahora sí Voy a estar Utilizando Este color Que se llama Bandit Este que es El oscuro Que les comenté Que aquí lo puse Pero siempre base Ahora voy a agarrar Esta brocha Y vamos a utilizar Este color Pero lo voy a Agarrar de esta manera A toquecitos Lo voy a Ubicar Aquí Está bonito Ese color Me gusta Me gusta Como luce Igual Lo vamos a hacer Aquí Así que ya hemos Puesto este color Este color Lo que me hizo Fue que me ayudara A que marcaran Mis ojos Y luzcan más grandes Este todavía Me falta acabar El rostro Así que solamente Ubico Se base Nada más Pero vamos a Aplicar la máscara Bueno chicas Ya que Tengo más o menos Acabado Un poco el rostro Voy a utilizar Este labial De OPB Son los nuevos Y bueno Pues hoy día Recién que lo voy a utilizar En los labios Y bueno Coz Que la Yo La bueno chicas este ha sido mi look acabado pero el labial ustedes lo pueden cambiar porque el labial está un poquito como que es diferente a otros tonos pero quise utilizar esta vez un labial que sea diferente porque ya que siempre utilizo colores nude y eso pero igual les voy a dar dos opciones para que ustedes vean más o menos este como lo pueden usar pero este look lo pueden utilizar con cualquier color creo yo bueno en mi caso yo lo utilizaría con un color bajito o también puede ser como para noche con un look con un labial un poco más oscuro pero yo les voy a estar dando estas dos opciones ok chicas yo les doy estas opciones para que más o menos tomen ustedes idea de cómo tal vez lo puedan combinar o cuál es la opción que más les guste de esta manera al menos ese es mi aporte para ustedes y bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video no te olvides de regalarme un dedito arriba suscribirte al canal si es que no estás suscrita y también puedes dejar tu petición abajo en comentarios no te olvides que en la cajita de información está mi otro canal de blog y bueno nos vemos chicas bye bye